Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Vamos! No, no, está pagado bien, perro. A ver, para estar más con las comunidades de Xbox, pues tampoco, yo no voy a jugar multijugador, eso para empezar. Pero tal cual, ¿eh? O sea, no me gustan los... De normal, no me gustan los multijugadores de los juegos, gente. Mierda, esto no rompe paredes. Tal cual, ¿eh? No suelo... ¿Puedes haber rotaciones? Smoke, sí puedes. Harstown, please. El único multijugador... Ah, sí, pero me refiero de shooters. A ver, multijugadores como tal, coño, juego mucho a League of Legends, he jugado mucho... A ver más juegos. Pues eso. Como he puesto la... Hay... Bonax es nuevo jugando, ¿no? Creo. Porque le ha pegado toda la boca el Fuzz ese. Están cerrados... Ah, ya han cerrado esto. Yo no he cerrado eso, ¿no? No, no creo que sea tan criminal, ¿no? No, esta aquí no, que me rompe la otra. ¿Vale? ¿Cuál le ha pegado? Ah, sí, lo de aquí. Me hace una cosita. Vale, para proteger que le tienen granadas al compi, ¿vale? ¿Bueno? ¿Mortar? Muy buena. Estaba arriba, ¿verdad? En cuadrado. O sea, en cuadrado. Sí, sí, sí. En cargol. Le quería abrir por aquí, tú. Sí, llego para allá. Bueno. La mente, pues tiene que directamente haber entrado por abajo. Vale, ese tiene uno y voy a apoyarlo. Todo con chusecito. Todo con chusecito. Muy buena. Rapper el baño, ¿eh? Creo. Vale. Venga, a tope. ¡Acecino! Vaya criminal te ha hecho. Amarilla uno. ¿Tira en principio? Tengo un chusecito por abajo. Toc. Cuarto. Buena. ¡Let's go! Otra vez me salió el Kung Fu Panda, gente. Sorry. Pero me gusta a mí saltar por las cosas, ¿verdad? ¿Cuál mono descalabrado, tú? Let's go. Vale, no sé qué estaba diciendo antes, gente. Con respecto a... Es que eso, no me suelen gustar mucho los multijueadores de los shooters. Y no sé por qué, la verdad. Bueno, sí, porque como que... Me gustaba mucho la franquicia de Call of Duty, ¿vale? Como tal, pero cada vez me dejó de gustar. Porque era más ratear, más ratear, cabrearse, no sé qué. Era una mierda, ¿verdad? Puto niño rata de mierda. Asqueroso. La gente no tiene mano. Se puede hacer una asquerosidad de las esquinas. Me he cansado, la verdad. Te lo llevas eso en otros juegos. Por ejemplo, puedo jugar mucho a Battlefield. Puedo jugar mucho a... A Cozno, la verdad. Es decir, puedo jugar a multijueadores, ¿vale? Pero no me vician, ¿sabes? Yo creo que el único juego que me vició tanto o mucho fue este. Tal cual, ¿eh? Porque, a ver, yo jugué mucho a Battlefield 3 en la Play 2, si no recuerdo mal. O en la Play 3, no lo sé. Pero, claro, en aquel momento no lo streameaba, ni grababa, ni hace nada con eso, ¿sabes? En plan, es que es muy diferente el tema de jugar algo por diversión a por trabajo. ¿Sabes? Aquí, por ejemplo, muchas veces yo me he puesto a jugar a juegos que me han gustado mucho, pero lo he jugado en directo o lo he grabado para vídeos. He visto que no ha funcionado y no puedo perder el tiempo grabando o streameando cosas que no me dan ese beneficio, ¿sabes? Entonces, claro, muchas veces... Bueno, muchas veces no. Casi nunca los juegos que he jugado y me han gustado los he seguido. Más que nada por eso, porque intento que todo mi tiempo se invierta en eso, en grabar todo lo que hago. Y si no, pues bueno. Pero bueno, desde hace un par de semanitas he que he intentado cambiar eso. Y estoy jugando a juegos que, de normal, sé que no funcionarían en directo o para vídeos. Pues los estoy jugando... Me van a matar por aquí, tío. Lo estoy liando. Vale. ¡Hala, hala, hala, hala! Madre mía, vaya criminal, ¿no? Eso, lo estoy jugando por mi cuenta, ¿sabes? Vale, van a tener un fucio igual que antes. ¿Quién ha muerto? Haston. Vale, vamos a poner uno para que traiga, aunque sea. Dile al Mukte, que es... A ver, yo creo que él sabrá quién es, ¿no? Truqui, truqui, no tengo láser, ¿no? Ha pasado unas amarillas, ¿vale? Están en piano. Tienes la derecha, ¿vale? Una es la derecha. ¿Han roto todos? Sí. Vale, la derecha me va a empezar a abrir todos los techos. Fallo mío haberlo dejado, pero bueno. El más fallo gordo mío ha sido el dejarlo que ha rompado todos los mudos, ¿sabes? Sucio, ojito. Cuidado, Jek. Puta madre. La verdad es que es súper agradable estar aquí picando y matando, o intentando matar a la gente mientras esquivas mierda, tío. Vale. Entra a la izquierda, por doble. Muerto, muerto. Muerto con el pasillo. Otro en caracol. Otro en main. Doble, perdón. Tienes con el paseo. Tiene tanto para atrás. Todos por acá. Llena el último avión. Al lado de pie. Llena el último avión. No. No. Let's go Nervio de acero, perro Nervio de acero Dios Eh Zucherman Vale, bastante guay, bastante guay, gente Bastante guay, es que guamay es mucho guamay Dice la gente que no, pero es que guamay es guamaya ¿Cómo que yo, tú? Y mira que este arma tiene pocas balas, eh, con tonterías ¿Cuántas tiene? 30 balas Bueno, 30 balas es mucho, gana menos Así bueno, así bueno Después de hacer tu vida en los stream que haces Vale, ¿cómo sería un día normal En mi día? ¿Vale? Por ejemplo Sí, un día normal en mi vida, por así decirlo Por las mañanas me levanto sobre las 10, 10 y media ¿Vale? Eh, me tomo un cola KO No hace caso marca panca, la verdad Porque no sé Siempre va eso así Empiezo a hacer cosas eso de las 10 y media a 11 ¿Vale? Si me ha faltado las 10 Pues eso de 10 y media estoy desayunando Y en las 11 ya estoy editando ¿Vale? Me pongo a editar Grabo todo para el día en la mañana ¿Vale? Es decir, que hago todo por la mañana Y bueno Si no me da tiempo a hacer miniaturas Las hago justamente después de comer ¿Vale? Que como eso Entre las 2 y las 3 Pues como Dime No me la hago ni con la arma normal Nadie ha dicho que no se pueda Yo sí, yo no soy capaz Yo soy muy malo Yo soy muy malo Y no directo a la hora que me dé la gana La verdad Depende de tal Pero bueno Como tengo tan cansado Por el final cojo Me pido comida ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Eso Pido comida ¿Vale? O me hago la cena tal y cual Y me pongo alguna serie Y pues poco más La verdad Eso es un día normal Y corriente Tengo alarmas No he puesto ninguna alarma antes También hay mucho que ver con eso Viene por Por pisados Vale, cambiamos dirección Vale, está de arriba Me ve cagado, ¿eh? Me mete en piano No sé si tengo Vale, está interpelando Pero no sé si en esta Están arriba Vale, entrad contigo Pulse Sí, sí Vale Vale Van a entrar, ¿eh? Muerto Bueno ¿Uno ventana? ¿Uno ventana? No Vale, muerto ventana El último no sé dónde, ¿vale? Arriba Ok, aguantamos 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 Es que si quiere, ¿vale? Se llama con 200 de pin No te cae la otra Arriba, arriba, en amarilla Sí, sí Bueno Let's go Qué buena Está con la mano bien, ¿eh? Gente, con la tontería La mano está candente, ¿eh? Madre mía Esto de jugar así un par de días seguido Se nota 10-0 Madre mía Así Eh, pero bastante bien, ¿eh? Te digo Bastante, bastante No sé qué decir También te digo Que estamos cruchando Todas las putas rondas, ¿sabes? No No quiero, gracias Pero bueno, vale Guamai Lo digo, gente El MP5K me parece un arma Muy guapa, tío Me parece muy chula De hecho, no me cojo mute Porque es un No sé, es un poco de terrorista Cogerse a mute Con un MP5 En vez de con escopeta Pero bueno O sea, por eso me cojo más a Guamai Que, joder Tiene una buena utilidad Y un buen armamento Grande, Guamai ¿Qué me cojo por aquí? Vale, pues nadie Va a abrir Voy yo Uf, hostias Pues no se me da tiempo Yo creo que no, ¿eh? ¿Ha soñado algo relacionado Con R6? Que yo recuerde, no La verdad Que yo recuerde, no, ¿eh? Creo que no Creo que no Yo tengo una excusa del ping Ya, claro Cabrón Pues te has tirado Como un hijo puta Por la ventana Antes de la primera ronda Te digo Hay alguien rapaleando Y te has tirado Como un jabato O tal cual, ¿eh? Como un jabatillo Arriba Ok No, pero la verdad Es que van a salir así Las partidas como churros, ¿eh? También te digo Las partidas como churricos ¿Qué ha pasado ahora Con esto? A ver, mira Me acaban de cobrar ahora, gente El pedido que he dicho De... Vale Pues intenta apoyar Yo de amarilla, ¿vale? Lo más rápido que pueda Soy una vana Pero nadie Conoce a esta vana Esta vana Es de baiteo, gente En verdad Ellos se van a pensar Que voy a abrir Y voy a abrirles El culo ¿Por qué no hay nada más? La verdad En... Uy, va Madre, venga ¿Use el arma, tú? Es que descubrí otro día Que ahora no me he dicho Mucha cuenta Ah, que ya ha entrado Vale Que obviamente La gente que no es de España O no tiene un teclado Pues... Español No tiene daño, tío Hola, venga Perro Dale ahí Hola, verga Dame un segundo Que da, ¿vale? Puedes romper el mute Que está por aquí Oh, se ha abierto mal, tío Cúbreme y tal Oye, no tengo el seda Grande, Bonax Haciendo la death Ahí está, es buena Aguanta, ¿vale? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien Voy a poner el Xerax No me dejaba, ¿no? Como se ve que está por aquí, ¿eh? Como no hace la biteña Cuidado, te digo Cuidado, te digo Muchas gracias Nos vemos Cuidado, hombre Sí, sí Vean, ¿qué tal, amigo? Argentina Porque acá en Europa Como que no me... Como que no Vale, vale Es otro rollo, ¿eh? Es entendible, no pasa nada ¡Eh! ¡13 pepardos, ¿eh? Salancó, ¿eh? Gracias por ver el video.